Las declaraciones de los imputados en el caso del Centro de Convenciones de Castellón están dejando en evidencia cada vez más las intervenciones políticas para favorecer a Santiago Caratrava. Si fue el propio arquitecto quien involucró a Francisco Camps hablando de sus reuniones y de sus llamadas, ahora ha sido la exdirectora general de grandes proyectos la que ha tirado de la manta descubriendo la intervención de Gerardo Camps, del ex conseller de Economía. Ambos Camps deberían comparecer en las Cortes Valencianas como solicita Esquerra Unida para explicarnos por qué pagaron 2,7 millones de euros por un proyecto que nunca se va a construir.